Música Sámonos amigos, ya vale la jugada Sigue, sigue, mira Sale amigos, les recuerdo en este lado Tenemos al Tigre, al Kangu Y al Chicha, en aquel lado está el Cabuchillo, Harry, Perro Bravo y el Bonchillo Cariada libre, les recuerdo que se juega A 16 puntos, el primero Que haga 8 puntos, cambia de cancha Ya ganó la primer cariada El Tortas Ya está en la gran final La pasada la bola Y La bola del Tigre Vamonos amigos 0-0 Y buen saque Buen tiro por el medio del Kabuchi Ven tiró el Tigre, se ve bien Saludos Jesús desde Daleno, California Saludos Y está buena la bola Buen recorte del Kabuchi Les recuerdo amigos, que el Tortas le acaba de ganar al Orejón Fácil en la mano del Poncho Y fue raya del Kabuchi amigos 1-0 No, 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 no Fácil, vamos a ver A ver, no hay nada Dice el Vedón, amigos, fue Raya del Tigre Una a una Tirando muy bravo el claro este Mira, sigue, que buena bola Sigue Tiro por el medio del Harry Una a una, amigos, la cariada Este Chicho es la primera vez que lo veo jugar Este Chicha Chicha Al momento ha Levantado muy buenas bolitas Vamos a ver conforme se desarrolle la cariada Una a una, amigos, malas a malas La buena Buen tope del tigre En control La bola arriba amigos Con raya del tigre 2-1 Buen saque del chicha 3-1 Arriba el tigre Balas a balas Saca muy bien el chicha Se esta moviendo con el saque No le estan dando facil Saludos desde Tepeque Desde Tepeque Michoacan Dice por aca mi compa Antonio Baraja Saludos amigos Usted el salado Y le entro el saque al tigre 3-2 Mira lo agarraron al poncho Lo abrincó antes Samuelito Saludos a mi gente por aca de Chetumal Quintana Roo Le mandamos saludos que estan viendo la calladita Ya le agarró el chicha Vamos a ver Y parece ser que esta rosada amigos Si esta rosada Fue raya del tigre 4-2 No ha dejado caer una de este chicha Que barbaro hombre Yo creo que debe tener unos 14 años Yo creo 14-15 años Y buen saque atrás Buena comida del poncho Mira ya la agarró el chicha Vamos a ver Y fue raya del tigre amigos 5-1 O 2 No recuerdo ya Mira ya la volvió a agarrar Vamos a ver amigos Y buen tope de Kabuchi Sigue Vamos a ver el Harry Y buen claro atrás No sé No sé dónde es este chicha La verdad Ahorita voy a investigar A ver dónde es Muy bien Levanta el plebe Buen saque del Harry Por la raya del tigre Fue raya Fue raya del cabuchillo 5-3 Parece que va 5-3 amigos 5-3 Arriba el tigre Malas a malas Buen saque del chicha Amigos Del chicha 6-3 Así es El tigre está jugando Con la gente de Baricueto Me estás diciendo Por acá Toñillo Reyes Que el chicha Es de Baricueto amigos Y el Kangu También es de ahí De Baricueto Ya la agarró el Kangu Facilita Vamos a ver Y buen Tiro por el medio Del Kangu amigos 7-3 7-3 amigos 7-3 amigos En tres malas el cabuchillo. 0-3 amigos. 0 malas o 0 buenos para el tigre. Tres malas para el cabuchillo. Vámonos, 0-3. Sí, sí, sí. Juega muy bien este Chicha. Qué bárbaro. No cabe duda que siguen saliendo buenos jugadores aquí en Sinaloa. Un gasto buen saque el Harry. Le tiró un balazo. Mira. Se le soltó al tigre amigos. Fue raya del cabuchillo. 4-0. 4-0. ¿Si le ponen el car Grandma? Que me gusta la chata. ¿Cómo que me gusta la chata? Voy a ver. Vámonos, 4-0 amigos Es un balazo eso, sigue 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 la bola Tiro por el medio del tigre Voy a cambiar Les recuerdo que el Tortac ya está en la final, ya le ganó al orejón Efectivo 3, 2, 1 ¡Gracias! El que le ganó era... Eran tres de las... Dos lejandotes y un chapito. ¿Chapito Mareno? Sí. Es sobre el parejo. Ahí en un pareja de... Pelery. Nosotros hicimos la matita. El compadino. Nosotros venimos. Por el cambio yo. Por el cambio yo. Pero a él lo llevaba... Como rey el tira que tengo chile blanca. ¿Cómo dicen? Ah, Jenny. Jenny. Y a los quince días... Vimos a la reforma. Le jugó el tango a... Amorrey. Que ahora jugaron en el tira. Ah, sí, sí, sí. Le jugó al... Le jugó al... 0-1 amigo. 0-1 arriba el tigre. 0-1. Le jugaron ahí. Y el colero de él... No la jugó acá. 0-1 arriba el tigre. Buenas a buenas. No la jugó acá. No la jugó acá. No la jugó acá. No la jugó acá. Cómo y cariño o no. Bes asking la wspól de ellos. Muy bien amigos. 2-0. Sí... Ah, sí, sí. Aquí está. Saludos a mi compa Gilberto Tapia hasta San Bernardino California viejón, le mandamos saluditos desde aquí de Chinitos, Angostura de parte de Rodrigo Tapia de parte de mi compa Rodrigo Tapia le mandamos saludos Saludos para Víctor Beltrán hasta Ontario, California que está viendo la cariada, dice mi compa fácil a las manos y sigue, sigue que buen tiro del tango y buen tiro del Harry Saludos desde Chino, California buena transmisión, dice mi compa José Enrique Rojo saludos amigos les digo que una disculpa pero tuve que cortar la transmisión porque se me calentó de más el teléfono y lo agarraron al Harry el Chinito y el Chuyito andan por allá por California andan pichando sandía sigue, sigue buen topo del tigre y sigue ya levantó ya levantó ponchillo muy mala combina y bien resuelta por el tigre amigo fue raya Roberto Jiménez puras promesas es que lo que pasa es que lo tengo conectado a una pila y está haciendo mucho calor entonces cargándose grabando la pantalla prendida se calienta macizo saludos desde Veracruz dice Feli Hernández saluditos saludos desde Culiacán amigos saludos saludos al Roles que nunca que nunca se pierde las cariadas saludos viejón saludos para la cancha el Chaparro de Santana el Chaparro fácil a las manos del Kangoo vamos a ver tigre y buen tiro por el medio del tigre que fue raya amigos creo que va a 5-0 se me perdió el score uy está afuera la bola Harry 4-1 4-1 4-1 amigos 4-1 la cariada 4-1 4 buenos para el tigre una buena para el cabuchillo es que me pongo leer los comentarios y se me va el rollo ya estoy viejito buen saque aguas saludos para Javier de Toboloto Nabolato dice mi compa Jesús Jacobo ahí le mandamos saludos saludos desde Kiotoshi en Culiacán le manda uno compa para que no le de hambre dice mi compa Carlos Sánchez saludos viejón a Kiotosushi saludos a mi compa Carlos Sánchez mandelo mandelo viejón y buen saque del chicha que bárbaro que saques son amigos 5-1 oye que bien juega este chicha la verdad no se viejón 5-1 bala cariada amigos 5 buenas para el tigre una buena para el cabuche buen saque saludos para la gente de Palmilla Sinaloa los saludos viejón saludos a toda mi gente por allá de Palmilla Sinaloa saludos para el compa Kenco que está viendo la cariada saludos compa Kenco pura gente de Aguaruto Toro dice mi compa Cuate Flaco le mandamos saludos saludos para la familia Ortiz Moreno de parte de Javier Moreno desde Monterrey Ganea Nuevo León saludos de Paraguay ahí Enrique Paredes Ganea Nuevo León saludos saludos allá saludos al Bolívar la Peña Michoacán el mejor agarre del Dorado bueno vámonos cariada amigos que buen saque y no pasa la bola amigos fue raya del el cabuchillo 2-5 buen saque buen saque fácil fácil a la mano del tigre y sigue 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 no hay nada dice el vedor amigos el tigre está pidiendo quemada del cabuchillo fue raya del cabuchillo 3-5 al tigre al tigre los únicos dos que lo moldan son el mayito el mayelito y el güero tigre dice por acá mi compa Roberto Jiménez saludos compa Roberto saludos a taquería la nueva de las piedritas de las piedritas el dorado saludos amigos saludos para la ardilla y el diablo que acaban de robar dos cariadas en Costa Rica me están informando por acá vámonos 5-3 amigos arriba el tigre buenas a buenas sigue fácil a la mano de Poncho ya la agarró vamos a ver Harry 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 sigue y ya la agarró el Harry buena combina y fue raya del cabuchillo 4-5 saludos combator aquí en la línea desde los Mochi Sinaloa dice mi compa Ernesto Cajión le mandamos saludos al viejón el orejón ya perdió amigos le ganó el tortas el tortas se está esperando el ganador de esta cariada para jugar la gran final vámonos 5-4 arriba el tigre todavía con un punto y fácil a las manos buen tope el cabuchillo y fue raya del cabuchillo amigos se emparejó la cariada 5-5 5-5 saludos al Coqui de Leyva Solano le mandamos saludos saludos al mono Pérez le mandamos saludos al viejón 5-5 amigos querida pareja llevaba buena ventaja el tigre pero ya no encontró claro el Harry también le está tirando unos balazos de saque unos balazos van pura chata dice por acá mi copa cariño 5-5 vámonos saludos a José Ángel Castelo un saludito viejón el cabuchillo sacó el compresor 5-5 amigos centros claro el tigre Sí, mi querido Luis Quiroz, allá nos vemos En octubre por allá por Apatzingán, Michoacán Viejón Saludos a mi amigo Miguel Ángel Guadalupe De los mejorcitos de los coleros Por allá de Guasave Buen, claro, del Kabuchi Atrás del remate Dicen que ese claro Los puros buenos lo tiran Y los puros buenos lo levantan también Saludos al Piyuya De Barrancos Saluditos al Compa Piyuyas Amigos, cariaparejas 5-5 Y buen, claro Del Tigre defendiendo muy bien el punto Saludos a la cancha de Campistrano Como no, le mandamos saludos Saludos para las yeguas Dicen en Campa Luciano Saludos para Venaditos Ojos Zacatecas Saludos amigos Les recuerdo que ahorita Se me cortó la transmisión Porque se me puso el teléfono Como una brasa Para la colonia Sinaloa Angostura Como no Saludos amigos Es limpio Es limpio Es cariada Limpio Saludos desde Villajuares Aquí mirando la transmisión Dice por acá mi compa Dagoberto Benítez Saludos Saludos para El El party Saludos Vámonos Cariada amigos 5-5 Agarró el saco del Tigre Y ¡Faida! Los dos llegaban a esa bola Se enredaron Es torneo amigos Es torneo Les recuerdo que Metieron Creo que Mil por tercia Es el ponchido Así es Es el ponchido Ya me prometió Que voy a sacar Un pargo De 5 kilos Dice Me va a llevar A pescar Y voy a sacar Un pargo De 5 kilos Dice Si no Se va a venir Nadando Desde allá A donde andemos Saludos Saludos al campo Plata Angostura Amigos Saludos Sigue Ven Tira dos manos Del Tigre Saludos A Castillo Pura gente Del ponchío Como no Saludos A toda mi gente Por allá Del Castillo Agarró aire El compresor Si hombre Está afuera El saque Esta cabucha Que hay que tirar Un gancho Como cuando Tira un golpe Un boxeador Pues No 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 entró el güero No La ardilla Fue a Costa Rica Por allá Andaba jugando 5-5 Ponchío Ponchío De lo mejorcito Que ha dado Sinaloa De las Cariadas La nota Una chulada Ver jugar A ese amigo Se viene Me voy Nadando Dijo Nomás Me saca Un parco De 5 kilos Me va A llevar Un clavón Que tiene Dice Sigue 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 Saludos para el apache Está perrón Para el voleibol hace 40 años Dice mi compa Vámonos Y fácil Fue el rayo del tigre amigo 6-5 6-5, 6-5 arriba del tigre 6-5 6-5 arriba del tigre amigo 6-5 6-5 7-5 7-5 7-5 8-5 8-5 8-5 9-5 9-5 9-5 9-5 12 10 10 6-5 arriba el tigre 6-5 6-5 y fue raya del cabuche 6-6 se pasó en la combina el cango 6-6 amigos 6-6 buen saque fácil vamos a ver poncho fácil y buen claro del tigre se le fue el 7 al cabuche bien 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 Está afuera el saque Les recuerdo la carrera de aquel lado está el Tigre, Chicha y Kangoo En este lado está el Cabuchillo, Harry y Ponchillo 6-6 Y le entró el saque al Tigre amigos Así tenía que ser, no había más Buen saque del Harry, 7-6 y se va para el Cabuchillo 7-6 Sincronizaciónizaciónizaciónizaciónización Andrea Oroz Buenas bolas del tigre Sigue Y se alargó la cariada, amigos Baja 5 Buen saque del chicha Provocó que se pasaran en la combina Baja 5, amigos, baja 5 Está alargada la cariada Allá vamos a andar, viejón Allá vamos a andar en octubre Por allá, por Apatzingán Fácil, fácil, sigue Y buen claro del Kangoo Se va arriba el tigre 6 a 5 ¡Viva la bolsa! ¡Viva la bola! ¡Viva la ropa! ¡Viva la ropa! Gracias. Saludos para el choncho del tigre Nabolato que no lo dejó salir La mujer. ¿Qué pasó ahí? Buen tiro por el medio Les recuerdo amigos que estamos En Chinitos Angostura, Sinaloa Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue No hay rayas todavía Sigue, sigue, sigue Ah, qué buen claro, sigue Y fue Raya del tigre amigos Ay madre Buen tiro, buen tiro Buen tiro, buen tiro del tigre Esta es la segunda semifinal amigos Enseguida ya está esperando el ganador El Tortas, ya le ganó al orejón La que sigue es la final El Tortas contra el que gane de esta cariada 7-5 amigos, 7-5 arriba el tigre se va para el tigre 7-5 Buen saque del chicha Y sigue Sigue, ya la levantó el kangoo Vamos a ver amigos Y se acabó la cariada Ganó el tigre Muy buena cariada amigos Sigue la gran final Sigue la gran final El tigre contra el Tortas Me dejó sorprendido ese chicha Qué bien juega ese niño Así es que acomódense Porque sigue la gran final Y sigue la gran final Gracias.